La investigación que yo me encuentro realizando aquí en la universidad hace ya dos años es sobre la detección de estos mecanismos de resistencia en ambientes que potencialmente están presentes con una elevada densidad. Entre ellos se encuentran los residuos de la actividad avícola. En la actividad avícola, Keito, Murawa y Cotopaxi, el centro del país, produce alrededor del 60% del total de huevos del país, motivo por el cual en sí la cantidad de residuos generados es sumamente alta. Estos no han sido utilizados por los agricultores, los residuos que se llaman la gallinaza, la polinaza, etc. han sido utilizados por los agricultores como un agono para los suelos porque tienen una carga de nitrógeno fosfobiosufre interesante, que son moléculas que tienden a aumentar la eficiencia del suelo. Pero el asunto es que estos materiales también contienen elevadas cantidades de bacterias, las cuales potencialmente pueden representar patógenas para los seres humanos y también son bacterias extrañas que no tendrían que estar en el medio ambiente. O sea, que no forman parte de la microbiota normal de los suelos. Motivo por el cual lo que estamos demostrando es de que estos materiales, si no reciben un compostaje adecuado, pueden, no, ya no nos demostramos que se permanecen, pueden trasladarse hacia los alimentos. Y bueno, ya estamos cerrando este proyecto, hemos tenido una gran cantidad de resultados impresionantes con respecto al mismo. Y bueno, primero quisimos demostrar que los tratamientos de compostaje habitual que la gente utiliza habitualmente en el campo, no solucionan este problema. Es decir, los tratamientos como secado, adición de bacterias, adición de cal, adición de etano. Esto no tiene un efecto significativo sobre las poblaciones bacterianas. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio de más de 120 días analizando si es que disminuye significativamente y no lo hacen. Gracias por ver el video.